Por ejemplo, el mes de diciembre, enero, no se encuentran los médicos, ni hospital, no hay cirujano, nada, entonces la gente andaba, yo tengo esa experiencia, por ejemplo, aquí de esa comunidad, acá cerca hay otras comunidades, dos, tres, y llegaban, ya fueron a buscar dónde, hasta Cacahuate, Pinotepa y nada, ni particulares, hacen fiesta, sí se encuentra en la casa, pero hacen fiesta con su familia, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se viene acá, llega ya, ni camina, ya viene cargando con dolor, pero ya es punto de dar a luz, pero como uno no sabe, entonces, con el miedo, yo lo atiendo así, yo lo atiendo así de volada, rápido, lo que necesita, llórale, sí, rápido. ¿Y si da a luz el...? Sí, 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 eso sí, todo bien, sí. ¿Ha tenido algunas experiencias de que ha nacido un bebé ya muerto o algo así o...? Dos casos, dos casos, dos casos, dos casos, este, y una vez, una criatura de siete meses, de siete meses, y yo fui a su casa, lo revisé, y si, el problema en su corazón, por eso yo tengo, yo manejo estos, son, con eso se escucha el sonido del corazón, del bebé, del bebé, sí, hace aparatito, entonces, el bebé ya no funciona el corazón, ya tantito, así suena, como que ya, ya, está muriendo, y tiene siete meses, sí, entonces, él nació, pero ya, ya, nació vivo todavía, todavía abrió su gotita, pero son bien formados, o sea, mal formados. ¿Era mal formación? Sí, entonces, ya, o sea, no, no, no pudo hacer nada, ni hospital, ni donde, no, nada. ¿Falleció? Bueno, otro caso, otra comunidad, queda aquí como unos veinte minutos, pero con el carro, igual en ese tiempo que no había doctores, y entonces, cuando yo llegué a la casa, la señora ya casi, casi, casi muerta, no, ya, ya ni escuchó, ni, ni, ni conoció quién llegó. Cuando yo llegué, y, entonces, pobre bebé, porque ya, bueno, lo que pasa, ya nació, pero nació en pie, en pie, entonces, ¿qué le pasó? Se atoró, quedó en estos, quedó adentro, quedó adentro. El hombro. Entonces, como me pasó el tiempo, quedó muerto. Se ahogó. Sí. Y por eso es muy importante, este, cuando yo, anteriormente la gente, o sea, las parteras, que cuando atendía una, así, una mujer, entonces siempre arrodillaba, pero yo no. Y yo, yo siempre, este, lo hice como yo aprendí. En la cama, si no hay cama, aunque sea petate, pero limpio, ropa limpia, todos, limpio, ¿sí? Porque, ¿por qué? Necesita acostar para que ver bien si el bebé viene bien. ¿De cabeza? De cabeza, buscar la forma de ayudar también, de ayudar la señora, tanto la señora y la criatura. Entonces, esa forma, buscar la forma como, o sea, se viene, ¿sí? Y no deja tocar tierra y todo. Porque muchas veces nace, vienen tapadas las caras, por el mismo del, o sea, una bolsita bien tapada, entonces hay que abrir rápido. Para que no se aboguen. Sí. Entonces, eso es lo que pasó. Y si, yo, yo, yo atendí varios partos, así, nace, cae un piecito, o sea, tengo que buscar otro. Pero, pero lo bueno, sale dos, con dos ya, 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 ya lo hicimos. Primero, sacaron el hombro y después sacamos el otro y como quiera va a aturar aquí. Entonces, tiene que buscar la boquita y buscar la forma de moverse. Tiene que salir. Mucha paciencia. Muchísimas paciencia. Así es. Entonces, yo, yo, dos casos, sí. Como yo, yo, no puedo hacer nada, ¿no? Porque, lo bueno, porque yo salvé a la señora. Ah. Sí. Y si no, pues, los dos se van. Sí. Así es. Es un riesgo. Es un riesgo. Sí. Don Isauro, aquí en San Pedro Apóstol, usted es el único con este oficio, ¿verdad? Hay, hay, hay una diferencia entre lo que hace usted a lo que es un curandero. Sí. Usted no es un curandero. No, no, yo no soy curandero. Es otro. Yo, yo siempre, este, lo conozco, son hierbas medicinas, o sea, natural. Sí. Y ha impartido usted a algún taller, a, este, a jóvenes, a niños, o cómo es que, este, este, este trabajo, usted, lo podría pasar a las generaciones que vienen. Sí, pero, como a, este tiempo, pues, pues, ya, ya, ya nadie lo quería. Yo ya busqué muchas formas. Yo, este, ya ayudé a muchos jóvenes. Porque, para, bueno, yo ayudé a los jóvenes para que ellos, que, que aprendan. Pero, pero, casi no. No, no, no. Casi nadie quiere. Nadie quiere. Porque muchos tienen miedo. Muchos, este, pues, dicen, pues, si uno entra ahí, pues, ¿qué va a ganar? Nada. Sí. Pero digo, no. Hay que, hay que preocuparse. Con nuestras familias, con nuestro pueblo. Claro, claro, aquí no, 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 no hablamos de sueldo. Por ejemplo, cuando yo trabají, pues, no veo el signo de pesos, sino yo veo con personas. Porque todos son pobres, ¿no? Porque también hay que ayudar, pues. Así es. Luis Auro, estas hierbas que tenemos aquí. Ah, esa es moringa. Moringa. Esa moringa. Esa moringa, bueno, no son de aquí. Pero, qué bueno. Si unos, tienes plantita. Y aquí, sí. ¿La moringa, para qué sirve? Las moringa, son vitaminas. ¿Qué es vitamina? Pues, contiene todo vitaminas. Si nosotros compramos una caja de vitaminas, ahorita cuesta como más de mil pesos. Pues, contiene mucho, mucho, mucho. Pero eso contiene más. ¿Qué hace la miel? La miel se ayuda para no caer algunos microbios, algunas infecciones. Entonces, la miel es, bueno, para dos cosas. ¿Animales curativos? Animales curativos, por ejemplo, vamos a hablar de tlacuache, zorro, víbora, de cascabel. Ajá. Todos esos animales son, son medicinas. Por ejemplo, las víboras, se hacen polvo. Se hacen polvo y ese polvo se puede agregar con la comida. Se agrega con la comida o con jugo, pero jugo natural de naranja. No de cartón, eso sí. Ese es para cáncer. Para el cáncer. Cualquier cáncer, cualquier tumores, eso sí es bueno. Nada más que lleva un poco tiempo. No es como una inyección, al ratito ya anda bien. Lleva un proceso. Lleva un proceso de 15 días al mes. Hasta dos meses, no. Eso sí. La víbora de cascabel. De cascabel. Y aquí en esta región, ¿sí hay víbora de cascabel? Sí hay, sí hay. Aquí sí. Es la garras y, bueno, se le quita la piel y la pura carne. La pura carne se pone en comal. Ah, ya. ¿Se dura en el comal? Se hace. En comal, cuando ya se bebia, como no tiene mucha agua, no tiene sangre, no tiene, entonces es rápido, se cueza así bien, 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 bien. Entonces ya, y allí se pone a moler con, con este, mitate. ¿Con el mitate? Ajá, o con molino, ¿sí? Se puede. ¿Molino de mano? No, entonces ya queda en polvo y hay que colar con una, este, coladera. Así queda puro polvo. Con todo hueso. ¿Con todo hueso? Con todo huesito. Lo que sí se puede romper, porque algunos son, es duro, es duro. Se puede. Eso sí. Ya queda. Listo. Se guarda en un frasco de lavar bien, bien, con jabón, bien, secar bien, bien, entonces ya, se guarda, tapa, ese aguanta hasta un año, no pasa nada. Sí. ¿Alguna experiencia que nos quiera contar ya para finalizar, don Isauro? Pues, este... Por ejemplo, usted ha tratado a alguna persona de cáncer y con esta, con la víbora. Sí, este, aquí, aquí de esa comunidad, había un señor, una abuelita de más de 80 años. Y se enfermó de, de un tumor. Salió en meros, aquí, nariz, de esa parte. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya tapó en la nariz, ya, ya. Bueno, entonces, como ya no tiene familia, pues hay uno, pero dice que no, esa abuelita de por sí va a enfermar, porque, pero pobre señora, ¿no? A lo mejor, bueno, claro que no duele, no tiene dolor, pero que tal más tarde va a sufrir, ¿sí? Entonces, yo, como yo tengo, este, ese polvo de la víbora, entonces yo receté a ese polvo. Yo expliqué cómo va a tomar y todo, y le di una pomada. Pero yo sé bien, la pomada no, no es para eso, sino nada más para, o sea, para proteger, para ayudaros. O sea, ese lugar para que no se afecta tan rápido. Sí, pero ese pomada, pomada es otro, ¿no? Entonces, la señora confió, es decir, la crema. Dice, crema es muy buena, pero yo sé que no, el polvo. La crema no era para el cáncer. No, no. Sino que era nada más para proteger la piel. Para proteger nada más. Y entonces, ya empezó a, a, este, a tomar el, es el polvo. Y entonces, al mes, empezó a bajar. ¿El tumor? El tumor. Y vino otra vez, llevó otro tanto. Con dos frascos, la señora quedó sana. ¿Quedó sana? Quedó así, la piel, con normal, como estaba. ¿Y la señora todavía vive o ya falleció? Ya falleció, pobre ya. ¿Pero no falleció? No, es por su edad. Sí, por su edad. Pero lo bueno, es sano. Y todavía vivió como unos tres años más. Sí. Sí. Bueno, pues, don Isauro, muchas gracias por esta, esta charla. No, 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 no.